Estoy cansado de estar apartando ser feliz Sabes bien que no es así, no te olvide el corazón Las promesas que un día hiciste sin pensar Porque ahora estoy sin ti El tiempo ha pasado y yo, yo no pienso renunciar Terco tonto yo no sé, pero te amo aún más Esta noche es muy fría y pienso en encontrar un remedio al corazón Pregunto a la luna cómo poder olvidarme de ti Cómo existir si no tengo tu amor Dime no, que agonizo porque estoy sin ti Por más que lo intento, nunca podré olvidarme de ti Te di lo mejor de mi vida y tú, solo así Me dejaste sin decirme adiós porque Estoy cansado de estar apartando ser feliz Sabes bien que no es así, no te olvide el corazón Las promesas que un día hiciste sin pensar Porque ahora estoy sin ti El tiempo ha pasado y yo, yo no pienso renunciar Terco tonto yo no sé, pero te amo aún más Esta noche es muy fría y pienso en encontrar un remedio al corazón Pregunto a la luna cómo poder olvidarme de ti Cómo existir si no tengo tu amor Dime no, que agonizo porque estoy sin ti Por más que lo intento, nunca podré olvidarme de ti Te di lo mejor de mi vida y tú, solo así Me dejaste sin decirme adiós porque Porque ¡Gracias Dios mío! ¡Edwardito Neiva! ¡Y Dios que está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!